Senador, muy buenos días, es un gusto saludarlo, como siempre aquí en RedMás, buenos días. Muy buenos días, un inmenso placer saludarlos. Bueno, senador, ¿le gustaron los cambios que hizo el presidente colocar al canciller como ministro de la Defensa y a Claudia Blum como nueva canciller? Tengo buen concepto del doctor Holmes y la doctora Blum. Creo que tienen las capacidades para ser un buen ministerio, pero el problema no son las personas. El problema y lo que está pasando en seguridad, especialmente, es un problema de política pública. Usted no puede seguir haciendo lo que viene haciendo desde hace año y medio y que no le está saliendo bien, aunque cambie las personas. Y me explico con un ejemplo muy claro, norte del Cauca. En el norte del Cauca hay un problema nacido de pobreza que derivó en el fortalecimiento de unos cultivos ilícitos de marihuana. Y usted enfrentar eso solo con tropa, con policía, pues usted no va a derrotar la pobreza que es, en el fondo, la causa originaria de todos estos problemas, solo con policía y con ejército. Claro, se necesita policía, se necesita ejército. Ojalá mejor controlado, con más oficiales que respondan por las actuaciones de esta policía, de este ejército. Pero yo sigo sin entender, lo digo con toda honestidad, sigo sin entender la locura de nuestro país. Mientras en Estados Unidos, mientras en Canadá, se hacen grandes plantaciones de marihuana para uso medicinal, que es una planta distinta a la que se usa para fumarse. Aquí en Colombia no hemos sido capaces desde hace más de tres, cuatro años que legalizamos esta planta para ese uso. No hemos sido capaces de sacar las licencias, de sacar la reclamentación para que podamos convertir lo que hoy es un problema en una inmensa posibilidad de generar ingreso a campesinos, un clúster para generar muchas empresas que no solo suministren productos alimenticios, medicinales, cosméticos para el orden nacional, sino que podamos exportar. De verdad que estamos locos y eso es una política que no la va a definir el ministro de Defensa, la tiene que definir el gobierno. Y yo sí creo que el presidente va a tener que ser un alto en el camino, revisar esto y tomar unas decisiones mucho más a fondo, mucho más pensando realmente cuáles son las causas de los problemas para poderlos enfrentar. Senador, le quiero hacer referencia puntualmente a un Twitter que sacó el 8 de octubre de este año la nueva canciller, Claudia Blum. Ese día ella tuiteó lo siguiente, Yo entiendo que los twitters son personales que no inhabilitan, pero este es un Twitter de la nueva canciller. Sí, es lo que ella piensa, porque evidentemente pues si uno escribe lo que uno piensa, pues le va a tocar comenzar a recoger y en una actitud mucho más diplomática entender que en un Estado hay división de poderes y se tiene que trabajar armónicamente y en su posición como canciller, que es la representante de Colombia, la representante directa del presidente de los colombianos, del jefe de Estado de la República Internacional, pues hay que mejorar esas relaciones con la Corte, entre otras cosas porque muchos creemos que la Corte no es una agencia política. Tenemos la confianza de una Corte que administra justicia, que en los últimos años tuvo unas dificultades, unos problemas graves de corrupción, pero que la misma Corte ha ido depurando y eso tenemos que valorarlo. El mismo sistema se ha estado depurando y limpiando y pues ahí le va a tocar arreglar ese problemita. Pues senador Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, muy amable por atendernos. Feliz mañana. A ustedes.